Porque es mi acumulado del año. El albacea, dentro de 90 días siguientes a la fecha en que se determina su cargo. Y aparte, les puedo asegurar que a un fallecido, la zapatería sigue vendiendo. Y sigue usando mis facturas, sigue usando mi cuenta de cheques. Pero es que no sabes mi cumpleaños, pues si yo soy. Es que ahí va, ahí va, exacto, ya se murió. Pero el punto es este. Hasta que nombran al albacea. ¿Mande? No, no, no. No, 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 lo determinan los que están queriendo que se dé el albacea. Imaginemos que son cinco hermanos. Y los cinco hermanos, pues no hay testamento. Pero pues queremos arrancar la suciente testamentaria. Ok, ¿quién quiere que sea su albacea? Si entre los cinco hermanos ponen de acuerdo que uno de ellos es el albacea, uno de ellos es. Y si no, chance el notario dice, pues yo puedo ser su albacea, pero... Entrenle, ¿no? Y pues nombran al notario, o bien nombran a otro de sus confianzas y lo nombran al albacea. No, pues eso ya será decisión de ellos, ¿no? Ese es uno. Sigue el otro. Por ingresos devengados, pero no percibidos en vida por el contribuyente. Y dice, tratando de salarios, honorarios, arrendamiento, están exentos para los herederos o legatarios. Salarios, fallece el contribuyente, pero hay honorarios por cobrar. Todos sus honorarios por cobrar estarían exentos de impuestos. ¿Sale? Esto aplica para salarios, honorarios, arrendamiento. Salarios, fallece, pero había que cobrar su, pues, chambeo, ¿no? Había que cobrar los días que chambeo. Bueno, esos días también estarían exentos de ICR. No en el caso de que se tenga un negocio. No, 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 ahí no aplica. Solo es para salarios, honorarios, arrendamiento. Dice, para los demás tipos, podrán considerarse como percibidos y declararse. O bien, los herederos o legatarios podrán optar por acumularlo a sus ingresos. Que lo más común es que sea esto, ¿no? Lo que hace rato hablábamos. El que va a cumplir con esa obligación va a ser el albacea, el que va a estar cumpliendo con estas obligaciones. Vámonos con disposiciones generales. Esto arranca en el artículo 106 de la ley de ICR. Mis ingresos como persona física pueden ser en efectivo en bienes, créditos, servicios, cuando lo señale a la ley. Y también los de cualquier otro tipo, ¿no? Así me recuerda que son los ingresos de personas físicas. Hace rato hablábamos de que debo de informar en mi declaración anual de préstamos, donativos y premios, cuando el individual en su conjunto excedan 600 mil pesos. Esto fue reforma 2008. Antes era un millón. De reforma 2008 ya son 600 mil. Y recordar que en el artículo 275 me habla de herencias, venta de casa, habitación y de viáticos. Debo de informar en manual cuando mis ingresos rebasen en total 500 mil pesos. Por resolución miscelánea, regla 361 me dice que si no estoy inscrito en el RFC deberé inscribirme e informar en manual. Imagínense. ¿Cómo puede ser esto? Imaginemos que un pariente de ustedes, que jamás estuvo dado de alta en Hacienda, vende una casa. La casa de la familia. La casa que vale, uff, como las casas de antes, no eran grandísimas. Y resulta que esa casa está en una de las zonas principales del puerto. Esa casa ahorita vale 40 millones de pesos. Y está a nombre, ¿qué les gusta? De la abuela. Y la va a vender. Pero la abuela jamás estuvo dado de alta en Hacienda. La abuela tendría que inscribirse al RFC para informar que vendió su casa habitación de 40 millones de pesos. Porque si no lo hace, la autoridad podría después decirle, ah, no me informaste, ahora me pagas el impuesto por esa casa habitación. Y esos casos se están empezando a ver cada vez más. Vamos, suena así que, ay Miguel, no lo hagas. ¿Cuándo va a llegar el SAT si está exento? Bueno, desgraciadamente el SAT, como ya está automatizando todo, más rápido está llegando a este tipo de casos. No son ingresos los rendimientos de bienes en fideicomiso que sean para fines científicos, políticos, religiosos o a los establecimientos de enseñanza e instituciones de beneficencia. Y si son ingresos, la fluctuación de la moneda derivada de deudas o de crédito. Esos sí son ingresos, ¿no? Vámonos al 106 en el que me recuerda que son ingresos conforme al título tercero, las cantidades que se perciben para gastos terceros que no sean comprobados. Entonces, ¿esto qué es? Título tercero, recuerden que es de las no lucrativas. Yo soy socio de una no lucrativa y no se comprueban los gastos. Tendría que considerarse como un ingreso para esa persona. ¿Esto qué es? Yo trabajo para una no lucrativa, pero la lucrativa me da mil pesos para que yo vaya a hacer un trabajo a un lugar. Regreso y le digo, oye, ¿y tus gastos? No, es que no me dieron comprobantes. Esos mil pesos deberían de considerar ingresos para el que recibió esos mil pesos. Por eso es que en las no lucrativas, recuerden que tenemos la facilidad de, aunque no tenga yo los comprobantes con todos los requisitos fiscales, aunque sea una nota de venta o un documento en el que traiga ciertos datos de identificación quien me prestó o me dio el servicio, y con eso se cumplen, ¿no? Para que no caigamos en esos supuestos. No son ingresos del extranjero en pagos provisionales, o mejor dicho, no se consideran los ingresos del extranjero para pagos provisionales, a excepción de los que trabajan para diplomáticos que están obligados a autorretenerse. Y si hacemos un cambio de residencia, se considerarán pagos provisionales definitivos y no podrán hacer declaración anual. Esta es una estrategia que se usa, sobre todo, en grandes capitales. Si de repente veo que, si hago mi declaración aquí en México, me va a salir un impuesto anual muy alto, pues digo, me voy a cambiar de residencia fiscal, me muevo a España, y ya no pago ese ICR anual, porque ya todo lo que me retuvieron, ya se considera pago definitivo. Pero pues es una estrategia que no puede usar cualquiera. Porque ni modo que, ah, si me cambio de residencia fiscal a España, ¿no? ¿Quién va a poderse cambiar así tan fácil a España? Y aparte, ok, cambias tu residencia fiscal, pero te vuelves un residencia fiscal en España. Y déjame ver cómo te va también allá, ¿no? Así es. Entonces, tendría que tener muy, muy bien analizado esa situación. El 107 es la discrepancia fiscal, que más o menos se vincula con lo que venimos hablando de, de con las lanas o dineros que yo no declare, ¿no? La discrepancia fiscal será por tener más erogaciones que ingresos. A ver, ¿cómo le haces para gastar si no tienes ingresos? A eso se refiere esto de la discrepancia fiscal. De manera breve, te llega una discrepancia fiscal por parte de la ESAT y tienes 15 días para informar las razones del origen de esa discrepancia y ofrecer pruebas. Aportar pruebas dentro de los 22 siguientes y no exceder 35 días en total entre los 15 y los 20 días para aportar pruebas. Si no te inconformas o no pruebas el origen de la discrepancia, se consideran ingresos del capítulo noveno, que es el de los demás ingresos. Y que se consideran erogaciones. Y si no presentas declaración anual teniendo la obligación de presentarlo, tu ingreso será cero. Y si no declaras los préstamos enotivos conforme lo acabamos de ver, se considera también ingresos omitidos de la declaración anual. Entonces, de manera breve, eso es la discrepancia fiscal. Tener más gastos que ingresos. Que esto cada vez se está dando más y más común. ¿Por qué? Porque nos están fiscalizando a través del sistema bancario. 108. Sigo en disposiciones generales. Ingresos en bienes de copropiedad y sociedad conyugal. ¿Qué es la copropiedad? ¿Qué es la copropiedad? Cuando dos o más personas son dueños de un bien y que también esto puede aplicar para actividades empresariales. Lo más común es un edificio. Tenemos en copropiedad un edificio y los dos somos dueños del edificio. En la parte alícuota, ¿no? Como se dice. Esa es una copropiedad. ¿Y qué es la sociedad conyugal? El famoso matrimonio en bienes mancomunados. Porque si estamos por separación de bienes, pues no es este... No es esa, ¿no? Uy, se lleva la señal allá. Ok. Bien, dice que si obtenemos ingresos en bienes de copropiedad y sociedad conyugal, tenemos que designar uno como representante común quien llevará los libros, expedirá la documentación, conservará la documentación y retendrá los impuestos. Y los copropietarios son solamente responsables solidarios. ¿Esto qué es? Arrendamiento. Es que luego hay propiedades que están a nombre de dos personas. Ajá, en la copropiedad. Lo que también he observado es que muchas veces solamente dan de alta en la hacienda a una sola persona, más si no lo hacen como una copropiedad o no... Afortunadamente, afortunadamente el SAT se dio cuenta de eso y lo reguló a través del reglamento y te da esa opción. En vez de que des de alta a los dos, das de alta a uno. Y ese uno cumple totalmente todo. Si das de alta a los dos, entonces tú cuando das de alta a los dos, nombras quién es el representante. Y uno es el que va a estar cumpliendo con todas las obligaciones. Pero al final del año, el que es el representante, te tiene que dar una constancia para que tú hagas tu declaración anual propia. En donde te va a detallar, a ver, mira, los ingresos tuyos son estos y los gastos son tuyos son estos. Y te va a dar tu constancia. Tú con esa constancia vas a presentar tu declaración anual. Pero no es lo común. Lo común es, por ejemplo, una casa. ¿Cienta en el reglamento? Sí, ciento veinte de reglamento. Creo que lo marquemos adelante. Aquí. Ajá. Cienta en el reglamento. Sí, del ICR. Otra cosa también que me ha topado es que muchas veces la propiedad está en una persona. Ajá. X, ¿no? Y yo, la persona que está recibiendo todos los ingresos y cobrando todo, es la que tienen dado de la tenacienda. Ajá. Esto es más mágico. A ver, a ver, de nuevo. Si pasa cualquiera yo soy propietaria de X casas. Ajá. Y me lo administras. Ajá. Ajá. O tú cobras la renta, si tú eres el responsable. Ajá. Entonces, tú quedas de alta en la hacienda. Ah, ya. Pero... Sí, sí se da. Es común. Y es normal. Es válido. Es válido. Porque tú no tienes nada que ver con la propiedad. No tengo nada que ver. Pero esto hay que soportarlo. Ah, sí. Es decir, hay que manifestar el usufructo. ¿Qué me estás dando? No necesariamente, pero sí, sí, para darle mayor soporte y veracidad, ¿no? Pero el usufructo es válido. Sin necesaria de pasarlo por notario. Aquí el punto es, y quiero que me lo aclares. Ok, yo te los administro, pero ¿cómo te voy a vender a ti? ¿Qué?